Informe semanal del 7 al 14 de julio del Movimiento Cubano Reflexión. Eventos. El 8 de julio a Tony Colina Márquez lo arrestaron en el Parque de Santa Clara y lo llevaron a la tercera unidad y lo soltaron enseguida cuando se percataron que pertenece al Movimiento Cubano Reflexión y MOT y recibiría el apoyo de los demás alpinistas del grupo. El 8 de julio José Leiva Díaz de Manicaragua fue arrestado tres horas en la PNR de su localidad después de haber encabezado una reunión con su comando, donde le hacen acta de advertencia que no firmó con el propósito de encauzarlo por peligrosidad social predelictiva. El 9 de julio al preso político Vladimir Moneda Bacallado le prometen liberarlo antes del día 20. Si no lo hace, retomará la huelga de hambre a partir del día primero. Este tiene pésima asistencia médica y en una oportunidad la vicenia debajó a cero. Está en terapia intensiva, cama 17, en un lugar donde la temperatura es muy baja. El 10 de julio los activistas Francisco Heriberto Rodríguez Juárez, Raúl González González y Michelario Rodríguez del Rey Bólger de Cien Fuegos entregaron 300 firmas al Partido Municipal exigiendo justicia para los tres jóvenes presos de Laja. El 11 de julio son arrestados cinco activistas del Movimiento Cubano Reflexión MOP, Toni Colina Márquez, Ramón Armentero Pérez, Santiago López Morales, Lucet García Álvarez y Joel Bravo López por pretender apoyar a las damas de blancos en La Habana. Es sitiada la sede de este grupo que queda en la ciudad de Santa Clara. El 13 de julio los activistas Damaris Hidalgo García, Yamaki Mayera Vergel, Carlos Michael Morales Rodríguez, Juan Gallardo Rodríguez y Orlando Triana González, Lázaro Flores, arendan y leen comunicados en el litoral de Caivarín. Esto en recordación al hundimiento del remolcador 13 de marzo y sus 43 víctimas mortales. Los hijos del activista Eloisa Veloz Becerra, de Laja, Yaimani Ibrahim Álvarez Veloz y Yamil Claudio Álvarez Veloz están pasando el servicio militar en la unidad militar Charco Azul de Comanayagua. El 13 de julio al primero el capitán Jorge Cartaya Vázquez lo golpea por ser el hijo de una opositora. El segundo al intervenir en defensa de su hermano también es maltratado a consecuencia de lo ocurrido. Se desconoce el paradero de Yaimani Ibrahim. Su mamá se dirigió a la unidad policial en compañía de Jorge Luis Oliver Díaz, su esposo y también activista a exigir responsabilidades. El 13 de julio los activistas de Manicaragua, Joel Vázquez Ruiz, Enrique Pérez Martínez, Mario Moreira Jardines y José Leyva Díaz, arrendaron por los cuatro puntos mínimos de presenso y libertad para los presos políticos, así como enalbolaron dos pancartas en el parque de la localidad. Arrestaron al jefe de comando José Leyva Díaz seis horas aproximadamente en una seta de la estación policial municipal.